En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. El silencio de los locos. Hoy he buscado en mi biblioteca, sin saber muy bien qué estaba buscando, para poder ofreceros un texto que os gustara, un texto que me gustara, un texto que hubiera sido importante en mi vida. Y como dirigido por una fuerza sobrenatural, mi mano ha ido directamente a un pequeño volumen, a una pequeña recopilación de poemas de Edgar Allan Poe. Es una pequeña recopilación titulada El cuervo y otros poemas. Y como podéis imaginar, al abrir ese libro de menos de cien páginas, el primer relato que se ha presentado ante mí ha sido, por supuesto, El cuervo. Cierta medianoche aciaga, cuando con la mente cansada meditaba sobre varios libracos de sabiduría ancestral y asentía adormecido, de pronto se oyó un rasguido, como si alguien muy suavemente llamara a mi portal. Es un visitante, me dije, que está llamando al portal. Solo eso y nada más. Ah, recuerdo tan claramente aquel desolado diciembre. Cada chispa desfalleciente dejaba un rastro espectral. Yo esperaba ansioso el alba, pues no había hallado calma en mis libros, ni consuelo a la pérdida abismal de aquella a quien los ángeles, Leonor, podrán llamar y a quien nadie nombrará. Cada crujido de las cortinas purpurias y cetrinas me embargaba de dañinas dudas y mi sobresalto era tal que, para calmar mi angustia, repetí con voz mustia. No es sino un visitante que ha llegado a mi portal, un tardío visitante esperando en mi portal. Solo es eso y nada más. Más de pronto me animé y sin vacilación hablé. Caballero, dije, o señora, me tendréis que disculpar, pues estaba adormecido cuando oí vuestro rasguido, y tan suave ha sido vuestro golpe en mi portal que dudé de haberlo oído. La noche miré de lleno, de temor y dudas pleno, y soñé sueños que nadie osó soñar jamás. Pero en ese silencio atroz, superior a toda voz, solo soñó la palabra Leonor, que yo me atreví a susurrar. Sí, susurré la palabra Leonor, y un eco volvió la a nombrar. Solo eso y nada más. Aunque mi alma ardía por dentro, regresé a mis aposentos, pero pronto aquel rasguido se escuchó más pertinaz. Esta vez, quien sea que llama ha llamado a mi ventana, pues veré de qué se trata, qué misterio habrá detrás. Si mi corazón se aplaca, lo podré desentrañar. Es el viento, y nada más. Mas cuando abrí la persiana, se coló por la ventana agitando el plumaje un cuervo muy solemne y ancestral. Sin cumplido miramiento, sin detenerse un momento, con aire embarado y grave, fue posarse en mi portal, en un pálido busto de palas que hay encima del umbral. Fue, posose, y nada más. Esta negra y torva ave trocó con su aire grave en sonriente extrañeza mi gris solemnidad. Ese penacho rapado, le dije, no te impide ser osado, viejo cuervo desterrado de la negrura bisal. ¿Cuál es tu tétrico nombre en el abismo infernal? Dijo el cuervo. Nunca más. Que una ave zarrapastrosa tuviera esa voz virtuosa sorprendióme aunque el sentido fuera tan poco cabal. Pues acordaréis conmigo que pocos habrán tenido ocasión de haber posado tal pájaro en su portal, ni ave ni bestia alguna, en la estatua del portal que se llamara. Nunca más. Más el cuervo, altivo, adusto, no pronunció desde el busto, como si en ello le fuera el alma, ni una sola sílaba más. No movió una sola pluma, ni dijo palabra alguna, hasta que al fin musité. Vi a otros volar. Por la mañana él también con mis alelos volará. Dijo entonces. Nunca más. Esta certera respuesta dejó mi alma traspuesta. Sin duda, dije, repite lo que ha podido acopiar del repertorio olvidado de algún amo desgraciado que en su caída redujo sus canciones a un refrán. Que pergeñó acorralado este lúgubre refrán. Nunca, nunca más. Como el cuervo aún convertía en sonrisa mi porfía, planté una silla mullida frente al ave y el portal. Y hundido en el terciopelo, me afané con recelo en descubrir qué quería la funesta ave ancestral. ¿Qué pretendía esa torva ave, funesta y ancestral, al repetir? Nunca más. Esto, sentado, pensaba, aunque sin decir palabra, al ave que ahora quemaba mi pecho con su mirar. Eso y más cosas pensaba, con la cabeza apoyada sobre el cojín purpúreo que el candil hacía brillar. Sobre aquel cojín purpúreo que ella gustaba de usar. Y ya no usará jamás. Luego el aire se hizo denso, como si ardiera un incienso, mecido por ser afines de leve andar musical. Miserable, me dije. Tu Dios, estos ángeles dirige hacia ti con el filtro que a Leonor te hará olvidar. Bebe, bebe el dulce filtro y a Leonor olvidarás, dijo el cuervo. Nunca más. Profeta, grité. Ser malvado profeta eres, diablo alado. Por el Dios que veneramos por el manto celestial, dile a este desventurado, si en el Edén lejano, a Leonor, ahora entre ángeles, un día podré abrazar. Si a la radiante doncella, en el Edén podré abrazar, dijo el cuervo. Nunca más. Diablo alado, no hables más, dije dando un paso atrás. Que la tromba te devuelva la negrura bisal. Ni rastro de tu plumaje, en recuerdo de tu ultraje, quiero sobre mi portal. Deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho y tu sombra del portal, dijo el cuervo. Nunca más. Y el impávido cuervo osado aún sigue, sigue posado en el pálido busto de palas que hay encima del portal. Y su mirada aguileña es la de un demonio que sueña, cuya sombra el candil en el sueño proyecta fantasmal. Y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará nunca más. Queridas, queridos, esta ha sido la lectura del poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. Con esto, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí, o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. ¡Gracias!